Dieciséisava sesión de Nuevo Lebianche. ¿Cómo lo veis? Vamos a por ello. Ya sabéis, ¿eh? Yo estoy aquí estudiando. Si tenéis alguna pregunta sobre música, algo que queráis comentar, alguna duda, yo qué sé, sobre alguna pieza que estéis trabajando, sobre alguna cuestión teórica o de armonía, o estáis intentando tocar una canción y queréis sacar los acordes, o yo qué sé. Aquí estamos. Y por ahí está el chat. Sin miedo a interrumpir, ¿eh? Mientras yo, ala, a por Nuevo Lebianche. A por ello. ¿Dónde lo tengo esto? Ah, habla de trabajo, claro. Aquí estamos. Me río yo solo. Vamos a ver. Que esté todo en su sitio, que se vea todo bien. Bien. Pues nada, Nuevo Lebianche. ¿Esto cómo sería? A ver, el pedal. Que no estorbe. Sí, ¿no? Se oye. Voy a poner un poco más para acá. Vámonos. Y esto, aquí. A ver, que sigamos la partitura. La tenemos ahí. Ah, no. Que había primero la intro. Anda, que estoy mirando yo la partitura, ¿eh? Sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien. No, ya lo he hecho mal. Es que siempre quiero hacer... En fin, no pasa nada. Empezamos. No, ya lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. No, ya lo he hecho bien. No, ya lo he hecho bien. Un momento, ya no había puesto el mouse en su sitio, aquí, para pasar la página. ¡Olé! 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 No, aquí estoy al rato. No. Aquí no es todo el rato. Vamos a ir a la página de atrás, un momento. Vamos a ir desde que empieza el arpegio, desde aquí, desde este mi de aquí. Sí, venga, venga, vamos. Claro, es que esto... Vamos a marcar esto bien. No, no, estas cosas, mira, no me fijé en su momento, y esto ahora no lo tengo trabajado. Esta zona de aquí, esta zona de aquí, eso no lo tengo ahora trabajado. Otra vez, mismo sitio. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta de música? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Formúlala! Yo voy estudiando, ¿eh? Porque esto del chat es súper lento. Genero ambiente. ¿O si yo le puedo enseñar? ¿Quiere usted aprender teoría musical básica? Y quería ver dónde podría aprender o si usted me puede enseñar. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamo por Jet o hay algún nombre? Para dirigirme a ti, básicamente. ¡Santi está bien! ¡Bien, Santi! ¡Genial! Pues nada, yo me llamo Jordi, porque no lo tengo por ahí puesto, creo, en ningún sitio. Pero bueno. Santi, ¿quieres aprender teoría musical básica? Vamos a hacer una cosa. Mira, ¿tienes Discord? ¿Discord? ¿Cómo se diga? ¿Discord o Discord? Ayer, hace un mes que he montado todo esto. ¡Perfecto! Por aquí tiene que haber algún enlace. ¿Por algún sitio? Que es la sala de espera de Discord. Si quieres nos conectamos por ahí y lo probarás. El primero serás tú. La primera persona en probar eso vas a ser tú. Lo monté ayer por la noche mirando tutoriales. A ver esto cómo va. Y podemos hablar directamente, si te parece. Dime si te conectas. Mientras tanto, ¿sabes qué? Que voy a ir abriendo yo Discord también. A ver si lo hago bien. Eres un poco mi conejillo de indias para esto del Discord. A ver un momento, ¿eh? Si tengo ya Discord aquí abierto y todo esto. A ver... Ok. No sé si puedo en este momento mirar. Es un poco diferente. Pero el viernes a las 5 le parece bien. Viernes a las 5... ¡Buah! Imposible. Viernes a las 5 lo tengo mal. Claro, ¿tú qué hora tienes? ¿Estás aquí en la península? ¿Estás por otros lares? Yo qué sé. ¿Argentina? ¿Alaska? Los viernes por la tarde yo lo tengo fatal. En principio, claro. Claro, es que eso también... Esas son cosas que hay que mirar todavía. Estás en Bolivia. Perfecto. Bolivia. ¿Qué hora es ahí ahora, Santi? Aquí son las 5 y media de la tarde ahora mismo. Claro, las 5 de la tarde. Claro, tú me dices las 5. El viernes a las 5. Para mí, ¿qué hora sería esa? A ver, a ver. ¿Qué hora sería? ¿Qué hora es ahora mismo allí en Bolivia? Ahora son las 12 y media. Vale. O sea, a las 12 y media. Tú podrías... Dentro de 5 horas, para mí serían las 10 y media. Aquí serían las 10 y media. Viernes a las 10 y media. Está complicado. Sí, 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 sí. Es que, ¿sabes? Tengo hijos, familia y esas cosas. Y los viernes es por la... ¿Pero no podrías otros días, tío? No es tan tarde, ¿eh? Si son las 10 y media no sería tan tarde. Pero, ostras, si pudiera ser otro día que no fuera el viernes. Hay que ir al fin de semana. Sábado y domingo todo el día. Vamos a hacer una cosa. ¿Ahora tienes un poco de tiempo o no? Igualmente. Porque... Sería interesante saber si tienes alguna idea de música. Si sabes... Ah, tienes clases en 10 minutos. Mmm... Bueno, 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 bueno. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Sabes tocar piano? Perfecto. ¿Sabes leer partituras? Porque según... No es cuestión de que tengas que saber, ¿eh? Pero si sabes... Nos abre un camino. ¿Sabes? Si no supieras, pues podríamos ir por otro sitio. Sí, pero perdí la práctica. Vale. Pero ¿sabes lo que es una clave de sol? ¿Sabes lo que es un pentagrama? ¿Sabes dónde se ubica el do, el re, el mi? Cuando tocas el piano, eres capaz de leer partituras incluso. Tocarlo leyendo partituras. Lo digo porque a la hora de explicar teoría musical, va bien. Que conozcas esos conceptos. Vale. Entonces, de teoría musical no tienes nada. Cuando hablas de teoría musical, ¿a qué te refieres? ¿Armonía? ¿Cómo se usan los acordes? ¿Sabes lo que es una tonalidad? ¿Sabes lo que es una tonalidad? Que una canción esté en do mayor o en re menor. Vale. Pues por ahí podrías empezar. ¿Sí? A ver, hay tutoriales por YouTube que lo explican bastante bien. ¿Sí? Yo casi te invitaría a intentar buscar en algún tutorial que te explicara lo que es la tonalidad. Porque claro, si tienes que entrar en 10 minutos te lo explicaría ahora, ¿eh? Pero si te tienes que ir ya, nos llevaría un rato. Algo más de 10 minutos que ya no son 10, que son 7. ¿Sabes? Si me dices que tienes... Jordi, tengo 20 minutos, podría estar. Yo te lo explico. No sé lo que nos llevará igual, pero yo con la presión de estar aquí 10 minutos, explicar las tonalidades un poco... Buf, da un poco de... De todos modos, vamos a hacer una cosa. Te lo voy a explicar, ¿vale? Cuando tengas que irte, vete y ya está. Pues eso, hacemos eso, va. Mejor hacemos eso. Es que si te tienes que ir... Pero te lo voy a decir. Ey, te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Igualmente, si vuelves otro día y no te queda claro... Yo creo que lo puedo resumir mucho, si quieres, ¿eh? Mira, básicamente es... Una tonalidad se basa en una escala. ¿Vale? Una escala. Y son una escala que... Tenemos tonalidad mayor y tonalidad menor. ¿Vale? Pero esas tonalidades surgen de una escala concreta. La tonalidad mayor surge de una escala y la menor de otra. Vamos a ceñirnos a la tonalidad mayor. ¿Vale? Entonces, una tonalidad mayor se basa, podríamos decir, en una escala mayor. ¿Sí? Pero escala mayor no es lo mismo que tonalidad mayor. Tonalidad mayor es que hay siete notas. Bueno, sí, es que hay siete notas. Y que guardan una distancia entre ellas. ¿Sí? Una distancia concreta. Un patrón concreto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la escala de do mayor sería... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Verdad? Tenemos esa escala. Vale. Pues sobre la escala de do mayor, por ejemplo, se construiría la tonalidad de do mayor. ¿Qué significa eso? Que en una tonalidad de do mayor solo podrías usar las notas... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Punto. ¿Sí? Si te sales de ahí, vamos mal. ¿Vale? Estarás saliéndote de la tonalidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es esa relación que guarda la escala mayor? La relación que guarda una escala mayor es una distancia de... Fíjate. En el piano se ve muy claro. Si te fijas, entre las notas blancas hay unas notas negras. Pero no entre todas. Si te fijas, entre estas dos notas no hay nota negra. Y entre estas dos notas tampoco. ¿Sí? Estos son el mi, el fa. Estos son el si y el do. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que entre una nota y otra siempre hay un tono. Entre do y re hay una distancia de tono. Un tono. Entre re, mi, un tono. Entre mi, fa y la mitad de un tono. Sería un semitono. Tono, 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 semitono. Así que una escala mayor se construye a partir de una nota a la que quieras. Tienes un tono, otro tono, semitono, tono, 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 semitono. Y vuelves a estar en la misma nota que estabas antes. Esto es un do, esto es un do. ¿Eh? Es una serie de notas, una detrás de otra, en posición ascendente o descendente. Esto es una escala de do mayor ascendente. Y esto es una escala de do mayor descendente. ¿Vale? ¿Qué es una tonalidad de do mayor? Es jugar con las escalas que tienes en la... Perdona, es una tonalidad de do mayor. Sería tocar usando las notas de la escala de do mayor. ¿Eso qué significa? Que si haces un acorde, que de esto lo haríamos más adelante, cómo se construyen los acordes, pero hay vídeos por ahí. Altozano, el Jaime Altozano este, tiene unos vídeos súper chulos que lo explican súper bien. Cómo se construyen los acordes. Si lo buscas en YouTube, lo explican. De hecho, sería interesante que te miraras sus vídeos de cómo funciona la música y si te quedaran dudas, entonces sí que podrías pasarte por aquí y preguntar. Bueno, básicamente, me refería a eso. ¿Tienes la escala? ¿Sobre esa escala mayor se construye la tonalidad mayor? ¿Sí? Entonces, claro, si por ejemplo quisiéramos tocar en... ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yo es que ya voy con el boom, voy a piñón y igual ya te tienes que ir, ¿no? Igual ya no estás ahí. Bueno. Bueno, fíjate, la primera pauta que te doy es esa. Que entiendas qué es una tonalidad y sobre una tonalidad... Ah, sigues aquí, perfecto. No te pierdas la clase. Que no luego, que no me echen bulla a mí, ¿eh? Que, bueno, pues sobre una escala tienes la tonalidad, se construye la tonalidad y entonces a partir de aquí tú tocas acordes. Mira, en do mayor es muy fácil ver cómo se construyen acordes. Solo podrías hacer, pues, un do mayor, un re menor, un mi menor, un fa mayor, un sol mayor, un la menor y un si disminuido. O sea, solo podrías hacer estos... Solo puedes hacer estos acordes. No puedes hacer un do menor en una tonalidad de do mayor porque aparece esta nota negra en este caso, que en una tonalidad de do mayor no hay alteraciones, no hay notas negras. Solo puedes usar las blancas, ¿sí? Y entonces, cuando quisieras, si quisieras construir una rueda de acordes, pues, claro, podríamos ya entrar a hablar de armonías y de lo que es una función de dominante, una función de tónica y todo esto, pero tampoco hace falta que lo sepas. Tú coge un acorde en el piano, mientras hagas esto, mira, desde una nota, haces una si, una no, una si, una no, una si, una no. Y esos son todos los acordes que podrás construir básicos, triadas se les llama, que podrás construir en una tonalidad de do mayor, ¿vale? Y a partir de aquí, yo qué sé, vamos a hacer un do, un re y un sol y un do, ¿vale? Hago trampa porque yo sé que esta rueda funcionará, ¿vale? Pero sobre esto, yo puedo construir una melodía con notas blancas y puedo tocar lo que quiera, ¿no? Haces así. Por ejemplo, ya está. ¿Qué he hecho aquí? Nada, me he inventado una melodía. He encontrado un motivo y lo he desarrollado. ¿Qué es un motivo? ¿Cómo se desarrolla un motivo? Pero si te fijas, solo he usado notas blancas. Si intento usar una nota que no sea blanca, pasarán cosas raras, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Las notas negras, perdona, si intento usar notas negras, pasan cosas raras. Es que voy aquí a piñón, ¿sí? Si solo usas notas blancas, en principio casi todo quedará bien. En algún momento habrá alguna nota que sea como, ¡ay! Pues primera lección, Santi, ¿cómo lo ves? Pero ya te digo, ¿eh? Te recomiendo que busques, que mires vídeos. Hay un montón de tutoriales que explican súper bien las bases de la música, ¿sí? Mírate algún vídeo de esos y lo que no pilles, pues te pasas por aquí y me preguntas. Oye, Jordi, ¿esto...? Yo tengo ahora mismo, tengo forzado como calendario los martes y los miércoles de 11 a 1 es cuando emito, más o menos. Pero procuro que sea de martes a viernes que emito a las 11. Lo que pasa es que entre que se rompe el calentador del agua o el coche o hay que ir a hacer unos papeles de no sé qué. Siempre pasan cosas y nada. Pero bueno, en principio todas las mañanas, de 11, entre las 11 y la 1 y algo, siempre estoy conectado. De martes a viernes. Y luego por las tardes lo llevo bastante así. De todos modos puedes enviarme un susurro o algo de esos que dicen, Jordi, ¿no? Y te digo, pues mira, me voy a conectar a tal hora. Y cuando lo tengo más claro, es que me da cosilla ponerlo ahí como permanente todavía. Bueno, Santi, ¿cómo lo ves? Vete a clase, ¿no? Que ya han pasado los 10 minutos, ¿no? O ya te has ido. Aquí estaremos, ¿vale? Si te quieres pasar. Aquí, muchísimas gracias. Veré el vídeo si tengo preguntas. ¡Perfecto, tío! Y sígueme, hombre. Tocaré al seguir, tío. O no, haz lo que quieras. Total. Sigo estudiando. ¡Suerte! ¿Vale, Santi? Venga. Bueno, ¿dónde estábamos? Que ahora me he liado con esto. Venga, Santi. Ahí, ánimo. Échale. Échale. Vamos a ver. Volvemos. Estábamos con esta. Vamos a hacer desde el principio. Venga, como si no hubiera pasado nada. Otra vez. Y quiero irme un poco más. Hola, Jordi. No. Música Bien. Música 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 Claro, esta es la página siguiente. Música 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 Y el final este rarísimo. Música 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 De verdad, que esta parte de aquí Todo lo que es esta Esto Y esto Y esto Me trae por el camino la amargura, tío Y todos esos cortes de arpegio Qué rayada, tío Qué rayada, eh Qué rayada Bueno, vamos a pasar de la De todo lo que es la intro Y incluso esta parte Vamos a ir directamente aquí Desde que entra el arpegio Y vamos a ir trabajando eso Vamos a ir tocándolo Y vamos a ir También lo vamos tocando Y le vamos dando forma Y vamos encontrando Cómo, ¿no? Cómo lo vamos expresando Qué forma le vamos dando A la dinámica Aquí tocamos más fuerte Aquí más fuerte Más piano Aquí más Aquí aceleramos un poco más Aquí frenamos un poco más Bueno, vamos a ver Vamos a ver Aquí hay una cosa también Que me tiene un poco rayado Que es esto Este Fuera He hecho fuera He hecho fuera No se va ¿Por qué? Bueno, no se quiere Vale, pues ya está Nada, una tontería Venga, vamos allá Venga A ver Bueno, vamos a ver Amén. 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 Venga, 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 venga. Amén. Amén. Esta parte, tío. Perfecto. Ay, ¿cómo te llamabas? Perdona. ¿Santi era? ¿Era Santi, no? Santi, sí. Santi, perfecto. Genial. Me lo miro. ¿Vale? Venga. Besa clase, tío. A ti, gracias a ti. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. No. 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 Y el final este. Y el final este. ¿Sabes? Yo sé esto y esto. Bueno, pues mira. Ahí esto. ¿Te parece bien que te dé estas pautas por aquí? ¿Con esto tienes algo ya que pensar? ¿Te da para pensar? Perfecto. Pues piensa. Piensa un poco. Dale vueltas. Y busca. Sobre esta base que yo te he dado. Busca. Busca respuestas. Trabájalo. Pásate otro día. Oye, pues mira. Está pensando. ¿Pero entonces esto qué? Pues venga, lo hablamos. Genial. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica que yo quiero generar aquí. Venga, venga. Vamos a ver dónde estamos. Mientras tanto, sigo estudiando. Amén. Ay, madre, ¿a qué le he dado? Un momento. Que no había puesto el mouse para pasar la página. Ech eso, tranquilos todos, tranquilos todos. A ver, ¿dónde estamos? Ahora pasamos de página. Música Música Sí. Ahora no se corta el arpegio. Ludovico, Ludovico. Música Y además pasa de página, ¿sabes? Aquello clink, clink, clink. Ya me faltan las covas en el texto y el chiste. En fin, dejámoslo. Seguimos. Intro. Música 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 Voy a llorar. Música Siempre me pilla. Este compás siempre me pilla afuera. Música Música Vale, además está el corte de arpegio. O sea, además del... Y aquí la mano derecha hace una cosa que no es lo que viene haciendo en su equivalente. Para colmo tengo yo el corte de texto. Que bueno, en el equivalente sí que lo hace, ¿verdad? Sí, sí que lo hace. Este compás sería el equivalente. Por estructura armónica y todo plagad, pues sería el equivalente. Pero bueno, aquí me hace esto y me hace el otro. En fin. Estábamos aquí. Música Sí. No. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No. ¿Estábamos aquí? No. Estábamos ahí. Vale, 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 vale. Venga, venga. Hay que reírse, hombre. Hay que reírse. A ver. Música ¿No? ¿Ves? Música Otra vez No Volvemos Otra vez Es que hago lo del equivalente, pero en la otra parte, claro. Es que... Aquí No, ahora no he cortado el arpegio. Vuelve Otra vez Tropecé de nuevo con la misma piedra y otra vez Y otra vez Y muchas que me quedan Ahora Mira que ayer estuvimos aquí, ¿eh? Estuvimos rato, ¿eh? El surco, el surco, la teoría del surco. Otro día la explicaré. Venga, otra vez Venga, otra vez Venga, otra vez Me parece que no he cortado el arpegio. Otra vez Ayer estuvimos con esto, madre mía. Mira que estuve rato, ¿eh? Y es una chorrada. Es que es una tontería. Venga, otra vez ¿Qué es lo que tiene? ¿Quieres tocarla bien? Pues nada. Repetir, repetir, ensayar, ensayar, ensayar. Como decía Plácido Domingo en un anuncio de teléfonos Ensayar, ensayar, ensayar. Pues venga Otra vez Otra vez, venga Volvemos No Otra vez Agua Que la cabeza se despeje Ni despejándose Men Menga, otra Menga, otra Ahora, ahora Estamos haciendo surco Ahora estamos haciendo surco Otra vez Estamos ahí, 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 ahí Lo que pasa es que ese surco se borra cuando nos vamos a... cuando hacemos el equivalente del principio Ese surco se borra, se borra, se borra, se borra, se borra, se borra Bueno, bueno Vamos a seguir, vamos a seguir A ver Por cierto, aquí yo tengo que tener ya A ver si es verdad Un momentito, un momentito Estoy aquí con el clash Porque tengo A ver Voy a ver un cofre Del clash Royal Que le toca abrir No se lo dejáis a nadie Ah no, quedan 24 minutos Bueno, voy a donar cartas Ya que estoy Donar, 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 donar En fin Sí, sí, yo también juego A cosas Básicamente al clash, ¿eh? No Bastantes pantallas tengo aquí para pasarme Venga, va Venga, va Seguimos Ay, que no había puesto esto en su sitio Leches Bueno, aquí Vale Vale, vale, vale Otra vez, venga Venga, otra No desesperemos No desesperemos Acabará saliendo Paciencia Persevere Persevere Curiosa esa palabra Me parece súper curiosa Persevere Persevere usted Hay que perseverar Persevere Venga, a ver Aquí Otra Otra Persevere 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 Vamos a hacer el final Vamos a hacer el final Vale Vale Persevere 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 Man, bienvenido o bienvenida. Bueno, Man debe ser bienvenido, ¿no? Sandy Man. ¿Tienes alguna pregunta sobre música? Antes ha pasado por aquí Santi, esta mañana ha pasado Alan. Dime, dime. Solo para saber. Ah, pues nada, perfecto, tío. Nada, la jugada es que yo voy estudiando aquí online y yo qué sé, si estás interesado en aprender algo de música o estás trabajando alguna cosa de música o quieres tocar una canción con la guitarra pero hay un acorde que no logras sacar o que no encuentras o que no te convence o quieres saber lo que es una clave de sol, yo qué sé. O estás trabajando con tu profe de armonía y te ha explicado el dominante sustituto pero no el dominante secundario y no sabes lo que es. Pues nada, estamos aquí para eso. Por ahí está el chat, por si alguien tiene dudas, preguntas y si no, pues aquí estoy estudiando. Básicamente, estudiando para hacer ver a la gente que para tocar bien un instrumento lo del talento y todo eso está muy bien pero horas, horas. Sin ir más lejos, mira, esta pieza llevamos ya 16 horas trabajándola. Empecé a trabajar la de cero hace un par de semanas, de hecho está todo en YouTube, todos los vídeos los estoy colgando en YouTube. Desde cero se ve el vídeo primero donde estoy ahí y nada, ya está, de hecho ya la tengo toda, me la sé desde hace ya varias horas, ya varias sesiones que la sé entera pero hay puntos donde me tropiezo y estoy tratando de limar esas partes para poder tocarla de principio a fin sin errores, ¿no? Y así quedará un registro por ahí por YouTube, ¿no? De un pavo que estudia una pieza de cero hasta que la toca sin errores. No sé si perfectamente o súper bien pero bueno, sin errores, ¿sí? Más, con mejor o con mayor o menor gracia, eso ya que juzgue la gente, total. Yo no soy concertista de piano, ni mucho menos, ¿eh? Soy profe de piano, ni siquiera maestro me considero, profe. De piano, de guitarra... Y nada, eso, con tu permiso sigo estudiando, ¿eh? O no sé, si quieres comentarme alguna cosa o si me ves que estoy haciendo, oye, ¿y esto qué estás haciendo aquí? Hablamos, ¿sí? Se trata de acercar la música, de acercar la música, de desfacer entuertos cual quijote musical y de hacerle ver a la gente que esto... Bueno, se puede complicar mucho la música, pero con muy poquito, el que más, el que menos, puede hacer música, ¿eh? Y disfrutar de... del hecho musical. A ver, ¿dónde estábamos? Voy a tocar desde el principio. A ver... Ah, sí. Venga. Empezamos desde... desde aquí, ¿eh? Empezamos con esto, dedo 2, dedo 1, dedo 3, todo listo. Dejamos el mouse en su sitio para poder ir pasando páginas con el pie. Ahí va. Espérate, ¿no? Porque esto... así, vale. Espérate, ¿no? Amén. Amén. Pasamos página. Amén. Amén. Oh. Vale. Amén. A ver, el momento crístico, crístico, momento crístico, cual crístico de la música, esto es jodido, perdón, 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 no, no, el momento crístico no, mal. Vale, otra vez. No, no he roto el arpegio, la mano izquierda. No. 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 vengo desde este Mi ¿vale? desde este Mi de aquí vengo desde ahí ¿vale? y a ver cómo sale ¿veis? ya lo he hecho mal otra vez venga vuelvo otra vez otra vale, una última seguimos lo he hecho bien ¿eh? pero se me ha resbalado un dedo con las uñas largas de la guitarra que se me ha resbalado un dedo con las uñas largas de la guitarra que se me ha resbalado un dedo con las uñas largas de la guitarra no y al final bueno pues ya está, fuera, salgamos del aula ya estamos aquí bien 16 horas y hay que seguir fijaos ¿eh? llevamos unas 11 que ya la pieza estaba estaba clara era como vale, ya sé, ya la tengo y llevamos 5 más limando ¿no? acabando de lijar toda la estructura de la estatua que tenemos aquí montada ¿no? ya le hemos dado toda la forma pero hay que dejar la lisita entera ¿no? para que para poder ser mostrada al mundo pues nada lo vamos a dejar aquí muchas gracias a Santi y a Sandy Man que han pasado hoy por aquí eh sois todos bienvenidos preguntad, preguntad y y a los que habéis estado mirando también aunque no hayáis participado en el chat pero participad hombre, participad ni que sea decir hola que Discord digo Discord digo yo Twitch lo agradece y ya está mañana más y si no si no nos vemos aquí nos vemos en Tokio gracias